¡Ajá! Y la FENAFUT tiene que ver con el Estadio Nacional. Jorge Salomón, ¿qué sabe el presidente? Suelde Prenta, por favor. Bueno, desde el principio hemos estado muy de cerca con la gente de la Liga Nacional y con Olympia Montagua principalmente. Viendo un tema, este es un tema de país. Es importante que estas instalaciones estén bien, como es importante que todas las instalaciones de los estadios en Honduras estén bien. Pero en este caso, este Bucigalpa pues tiene otro tipo de problemas y es importante pues que la autoridad con la PIR pues sabemos que están trabajando y que está en ningún plan y esperemos que se pueda concretar ese plan a corto plazo ya que las miliatorias para el Mundial arrancan en septiembre de este año. Esta es una opción también que tenemos nosotros. Es importante que este estadio también esté en buenas condiciones. Ahorita hay dos partidos internacionales de Olympia Montagua por la Liga de Naciones que tampoco se pueden jugar en Tegucigalpa.